Hoy, en Viajando a la Carta, continuaremos con nuestro recorrido por Santa Elena en Medellín, Colombia. Seremos testigos de un gran regalo para la cultura billetera. Conoceremos más de la cultura antioqueña y sus tradiciones. Aprenderemos cómo se desarrolla la agricultura orgánica. Las propuestas para vivir las noches entretenidas en un ambiente que lo tiene todo y mucho más. La invitación está servida. Viajando a la Carta ¡Es la acción que es la que pasa! ¡Es la acción que es la que pasa! Bueno, y en este ambiente de música y de folclor, hoy se han hecho dos anuncios muy importantes. Y de fondo, tenemos aquí una casa de la que yo quiero que nos hable un poquitico. ¿De qué se trata, señora Corregidora? Bueno, esta es la casa de Santa Teresa y hoy le damos el anuncio a la comunidad que se convertirá en la Casa Museo del Silletero, la Casa de los Silleteros de Medellín y de Antioquia. Eso sí que reúne lo mejor de la antioqueñidad. La cultura silletera, la belleza y el simbolismo de las flores. Y hoy aquí, en esa Antioquia mágica, en esa magia de los silleteros, estamos entregando para su restauración y para su construcción definitiva y final, esta Casa Santa Teresa, para que sea la casa de los silleteros de Santa Elena. Y desde aquí podamos mostrar esa cultura silletera a Colombia y al mundo. Este espacio es muy importante porque está en todo el corazón del corregimiento. Es la puerta de entrada a Santa Elena, donde se podrá conocer de la cultura silletera y esto hace que se dinamice la economía local en todas sus ramas. Entonces, es muy importante para que quienes nos visiten ya para el próximo año, que están todas las obras listas, van a poder encontrar un lugar mágico y maravilloso para conocer de todo nuestro patrimonio y nuestra cultura. El gran proyecto turístico, el gran programa es Antioquia en Mágica y su nombre lo describe. Es un programa para que los antioqueños, pero también los colombianos, pero gente de toda parte del mundo, venga a conocer la magia de Antioquia. Los territorios mágicos, las gentes mágicas, las recetas mágicas, la música mágica, todo lo mágico de Antioquia. Y aquí precisamente estamos en uno de esos íconos de la magia de Antioquia que son los silleteros. Bueno, y también es muy importante mencionar que en todas nuestras veredas tenemos una oferta cultural y gastronómica que mostrar, también tenemos alojamientos, lugares mágicos para que ustedes se conecten con la naturaleza, se encuentren consigo mismos en un ejercicio de introspección e iban a Santa Elena, que es un territorio naturalmente mágico. A toda la gente, a todos los que nos ven en Viajando a la Carta, visiten Antioquia, conozcan la magia de Antioquia y por supuesto visiten Santa Elena, ícono de Antioquia y Colombia para el mundo. Viajando a la Carta Cuentan la leyenda que cuando los españoles llegaron a esta zona de Colombia, las montañas circundantes de Medellín, llamado Santa Elena y todo este territorio, fueron recibidos por una tribu llamada Tavíes, quienes en vez de recibirlos con flechas, con lanzas, los recibieron con flores. Y si usted viene hoy a este territorio por estos días, en esta época actual, seguro donde vaya lo van a recibir de la misma manera. Así como nos recibe este hermoso lugar donde estoy, hoy en compañía de Don Edgar Escobar. Don Edgar, bienvenido a Viajando a la Carta. Muchísimas gracias, me siento muy contento de estar en la pantalla de este programa turístico, que le da alma a la ciudad y le da alma al departamento. Muchas gracias. Aquí hasta la lluvia hace parte de un ecosistema y de un lugar maravilloso que lo podíamos llamar mágico. Es realmente mágico, Santa Elena tiene energías especiales. Y cuando usted hablaba de los Tavíes, hablaba de una magia que antecede precisamente a nuestros silleteros, a nuestros campesinos silleteros. Hace 600 años, a 20.000 años probablemente, los Tavíes, la comunidad indígena que habitó este territorio, en una filosofía hermosa, sencilla y especialmente metafórica, pensaba que con altares de flores desarmaba a sus enemigos. Los silleteros hoy tienen casi 66 años de salir a las calles de nuestra ciudad con mensajes de vida escritos en flores. Don Edgar, pero yo veo que usted ha desarrollado aquí un proyecto turístico muy lindo. Es impresionante cuando uno llega y encuentra esta diversidad de flores, la paz, la tranquilidad. Cuéntenos, ¿cómo se llama este sitio y qué tiene usted para ofrecerles a quienes quieran venir a vivir una experiencia de tranquilidad y de paz? Bueno, muchísimas gracias. Esto se suma a muchos atractivos que tiene Santa Elena. Esta es Finca la Bendición con un ecosistema turístico, con hospedaje Santa Elena, chalets de montaña, el jardín de mariposas, el más grande que tendremos en América Latina, con las mariposas más bellas de Medellín, Colombia y el mundo, en una didáctica apoyada en lo recreacional. Y luego tendremos el camino de las flores con toda la paleta floral de los silleteros, porque hay que hacer cultura sobre las flores. En Holanda la hay y en la tierra de los silleteros empezamos a crear un concepto pedagógico sobre la cultura floral desde las flores de los silleteros y de Santa Elena. En este lugar, ustedes no van a creer, pero Don Edgar ha albergado personajes de talla internacional. Cuénteme algunos de ellos que usted nos pueda dar el secreto. Muchos, muchos. Hemos tenido personajes de Hollywood. Tuvimos al señor Michael Simbalis, por ejemplo, escritor y director de la película Pelé sobre el astro del fútbol. Y maravillado en Santa Elena. Pero lo que a mí me maravillaba era la información previa que este hombre de Hollywood, nacido en Nueva York, tenía de los silleteros de Santa Elena. Y unas semanas atrás tuvimos a la señora Kim Rock, que fue productora de la película Mena, que se grabó, rodó con el señor Tom Cruise en Medellín. Y cuando llegó a este espacio, donde la tuvimos un fin de semana, su primera pregunta fue por los silleteros de Santa Elena. Pero yo quiero que desde Viajando a la Carta, usted le haga una invitación a las personas para que conozcan estos hermosos lugares, incluyendo el suyo. Muchas gracias. Y se den una pasada por Santa Elena y vayan mucho más allá, que llegara solamente a sus alrededores. Estamos muy cerca de la arteria principal de la ciudad, de la oriental. Estamos muy cerca de la puerta del aeropuerto José María Córdoba. Entonces, esa es la invitación, a conocer el alma de Santa Elena, un lugar lleno de privilegios y un lugar de gente maravillosa, de gente que sabe abrazar a los turistas y que sabe recibirlos con una vocación de atención, de generosidad y de amistad. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Viajando a la Carta Hola, bienvenidos. Soy Guillermo León Vázquez Gutiérrez, silletero de la vereda Maso, con regimiento de Santa Elena. Bienvenidos a la finca silletera y museo Abuela de Sarito. Acompáñenos para que conozcan una experiencia bien interesante. Entonces, aquí hemos construido una imitación de una fonda antioqueña donde nos reunimos y aquí hacemos toda la historia de los temas silleteros. Para que la gente sienta esto más real, hacemos un taller práctico de una silleta tradicional y esta es la estructura que tenemos para esa tarea. Con todas las personas que nos acompañan, hacemos el taller práctico de silleta tradicional con la ayuda de cada uno, tomándose la foto, poniendo el ramo de flores, luego se ponen el traje típico y van a cargar la silleta para que vivan más real ese momento de cargar una silleta. Todo lo que tenía que ver con construcción era en este estilo. Tapia y bareque y aquí hemos construido una pequeña capilla en tapia para que la tengamos como referencia de cómo se hacían las construcciones de aquella época. Vamos a conocerla. Hemos también creado un museo con esos elementos típicos y tradicionales del oriente de Antioquia que fueron la última tecnología para las abuelas y los abuelos hace muchos años. Y habían elementos esenciales en aquella época como eran las ollas de barro, las ollas de peltre, las olletas de barro, olletas de cobre. La comida se hacía en platos de peltre, se raspaban las arepas con una raspadora donde venía la sardina, comerse la sardina y esa era la raspadora de arepas. Esta es la formaleta o tapial con que originalmente se empezaron a construir las tapias. Esas formaletas, como les decía inicialmente, tenían una medida de 2 metros de largo, 80 de altura y 40 de ancho. Otra de las tradiciones bien importantes en Antioquia, bien llamativa, que generó mucho empleo, mucha comercialización y se volvió una tradición fue la explotación del fique. Aquí tenemos el fique, esta es la matica original del fique, para nosotros era fique o cabulla. La gente recurrió más al polipropileno que a la cabulla. Entonces por eso también esa tradición tan bonita de los campesinos poco a poco se fue acabando. Otra tradición bien importante en la cultura paisa fue el procesamiento artesanal del licor. Y se llamaba tapetusa porque lo tapaban con la punta de una tusa del maíz. Es un proceso de fermentación que se hacía con maíz, con piña, la dejaban tapada en una caneca 15 días que se fermentara y a los 15 días la traían al alambique y era lo que se empezaba a formar como la tapetusa. Yo creo que este recorrido que hicimos por la cultura antioqueña, por las tradiciones antioqueñas, no pudo haber sido hecho sino por un personaje como este que tenemos aquí, Guillermo. Mil gracias por haber tenido viajando a la carta y a nuestra audiencia en este pequeño paraíso que usted ha hecho de sus tradiciones. Sí señor, aquí bienvenidos todos. Este es un espacio donde disfrutaremos y aprenderemos de la cultura paisa. Hablaremos de temas centrales como los silleteros, el tema de las silletas, las categorías y todo lo que tenga relación con ello. Viajando a la carta Estoy en los colores de mi granja, una granja agroturística impulsada por estos dos señores que tuvieron en este lugar el potencial para hacerlo, para crear con lo que les da y les brinda la tierra una pedagogía que hoy en día merece la pena conocer. Es un proyecto agroturístico de agricultura orgánica y tecnologías apropiadas para la misma agricultura. ¿Cuál ha sido el desafío más importante que ustedes se han encontrado cuando tuvieron esta idea? La parte climática como primera medida, segundo partir de una tierra que estaba completamente medio abandonada y repleta de elementos nocivos para lo que queríamos hacer. Enseñarle a la gente el porqué, la importancia de los microorganismos, los hongos, las levaduras y tenemos ya la capacidad de mostrarle a la gente cómo se producen, que nada se pierde, todo se aprovecha. Bueno, esta es una variedad de tomate muy importante, que es el tomate mexicano. Vamos a probarlo, miren la delicia, se abre y directo de la tierra a probarlo. Nunca había probado esta maravilla. Esto es lo que ustedes tienen que venir y vivir, esto es sentir la tierra, esto es valorar nuestras raíces y esto es velar por las futuras generaciones. Vamos a hacer el mercado más natural imposible. De la tierra a la casa, vamos a ver qué más encontramos. Vamos por aquí. Miren esta belleza. Este es el tomate mexicano, delicioso. Rúgula, muy utilizada en nuestra cocina. La conocemos en los empaques de supermercado y miren la belleza de la planta. Vamos a preparar una muy buena ensalada con esto. No, esto es un espectáculo. Esto es un espectáculo, es un supermercado en la montaña y la experiencia, créanme, es única. Esta variedad, por así llamarlo, de lechuga tiene un sabor picantico que combina perfecto con las frutas y las ensaladas. Misuna verde, misuna morada. Listo. Y esta también arrancadita del tallo. Todo es deshojada. Listo. Ya estoy listo. Con esto vamos a hacer una ensalada muy natural, orgánica, muy saludable y con una experiencia de sabores única. Viajando a la carta Yo estoy aprovechando también aquí y me voy a robar un tiempito en la compañía de Don Edgar y también de Ángela Figueroa, que es como la directora de la red de turismo de Santa Elena, Atucer, de la cual también Don Edgar hace parte fundamental. Y yo quiero, Ángela, primero que todo, bienvenida al programa, que nos cuentes un poquitico qué es Atucer. Bueno, primero quiero agradecerle al programa Viajando a la Carta de Cosmovisión por aceptar esta invitación de la red turística a viajar a la carta por el territorio de Santa Elena. Les agradezco muchísimo por haber creído en este proyecto y en este recorrido. Bueno, Atucer es la Asociación Red Turística de Santa Elena, que viene trabajando por mucho tiempo con actores del turismo en una mesa de turismo. Entonces venían trabajando, pensando el territorio, cómo lo vamos a entregar al exterior, a los locales, a los nacionales, a los internacionales. En 2021 ya nos formalizamos, ya somos una agremiación turística que agremia actores del turismo en el territorio como Don Edgar, como muchos otros. Y nuestra misión es eso, promocionar este hermoso y mágico territorio. Este territorio que tiene además de estos hermosos lugares, alojamientos de mucha variedad, que en este recorrido los vamos a ver. No los vamos a ver a todos y ahí me excuso porque sería imposible, pero vamos a dar una hermosa muestra. Estamos en una montaña a 2.600 metros de altura, sobre el nivel del mar, que no pueden venir a quedarse un día, pueden venir a quedarse muchos días para visitar cada uno de nuestros parques, nuestras fincas y lleteras. Tenemos unas rutas maravillosas con algunos de nuestros operadores, Pandora y otros operadores, que te van a llevar a hacer un recorrido magnífico por todo este territorio. Y bueno, lo más importante tenemos nuestra tradición y cultura silletera, que es patrimonio y material de los colombianos, que hoy tenemos grandes noticias que ustedes van a mostrar en este programa y que van a ser patrimonio y material de la humanidad, si Dios quiere, muy pronto. Nosotros como Asociación Red Turística, después de que ya nos agremiamos, empezamos a presentar proyectos ante la Subsecretaría de Turismo de Medellín, que se llama Programa de Estímulos para la Reactivación y Sostenibilidad del Sector Turístico. Ya dos veces hemos ganado, entonces hemos venido unificando el territorio para mostrar el territorio y para hacer actividades sociales, recreativas y de promoción. Hemos estado dos veces en la Feria de Anato, que es la principal feria de turismo de Colombia. Y entonces, el año pasado ellos tienen un DTI que es el primer destino turístico inteligente de Colombia, Medellín. Entonces nos invitaron a participar, participamos y nos ganamos el premio en gobernanza. En los DTI, destinos turísticos inteligentes, se tiene que trabajar el tema de sostenibilidad, accesibilidad, tecnología, innovación y en gobernanza porque venimos trabajando de la mano muchos actores uniéndonos y también trabajando con la institucionalidad. Tenemos una corregidora y una institucionalidad que nos viene apoyando y nosotros haciendo buen uso de ese apoyo. Viajando a la Carta Y en el territorio de Santa Elena hemos vivido espectaculares paisajes, la magia de la naturaleza, el silencio, la paz, la tranquilidad. Pero también aquí hemos descubierto que la vida nocturna tiene un anfitrión de lujo en el territorio. Y ese anfitrión de lujo se llama La Comadreja. Cristian, ¿qué tantas personas nos llegan aquí? ¿Cómo es la vida nocturna? ¿Hasta qué horas la gente puede subir y encontrar aquí un sitio de esparcimiento y diversión? La propuesta está hasta las 12 de la noche y 2 de la mañana los fines de semana. Y la apertura al restaurante y bar está algunos días en semana, de miércoles a viernes hasta las 4 de la tarde y fines de semana, incluyendo los festivos, abrimos al mediodía. Para poder ofrecerle a Santa Elena y ofrecerle a Medellín también, porque nos visita mucha gente en Medellín, ofrecerle unas alternativas diferentes en cuanto a comida, parche nocturno, a bar. Tenemos propuestas muy interesantes, entonces bajando para que andamos dándole. Los tragos, se sirven muy buenos tragos en el bar, la gastronomía, que es de verdad espectacular. O sea, tienen que venir y probar la comida que se sirve acá. Nos encontramos una particularidad que para mí es muy singular y es que aquí se producen unos quesos que son de talla mundial. Cuéntanos un poquitico, Cristian, de ese tema. Pues mira, lo que estamos haciendo ahora con la parte de los quesos fue una sociedad que se hizo con un maestro quesero que es nativo de la región de Gouda, en Holanda. Él viene ya con una maestría con una familia de 5 generaciones en elaboración de quesos Gouda artesanales. Entonces lo que estamos haciendo es, hicimos la sociedad con él, se pasó la planta de producción para acá, para la finca La Comadreja. Entonces aquí hay planta de producción, planta de maduración y tenemos la tienda de los quesos, que todas las personas pueden venir a comprar quesos para llevar. O si son negocios y quieren nuestros quesos para producir sus recetas, también les podemos proveer los quesos, ¿cierto? Hace unos cuatro meses atrás se enviaron dos ruedas, se enviaron dos ruedas a Inglaterra a concursar en un concurso de queso, que fue un concurso internacional, o sea, se concurso contra países queseros como Holanda, Italia, Francia, Inglaterra, Portugal, Alemania y por fortuna nos ganamos un premio que fue el tercer premio, la medalla de bronce, al mejor Gouda en ese segmento. Entonces eso fue muy bonito porque eso dice que estamos haciendo todos los procesos como se deben de hacer. Quedan todos invitados, acá a finca La Comadreja, todos los días, música en vivo sábados y domingos, tenemos ritmos como jazz, funky, soul, blues, salsa, poltronic, hay varios, también coleccionamos mucha música, entonces también hay música en vinilos, la gastronomía es una gastronomía bastante interesante, tenemos gastronomía basadas en diferentes platos del mundo, pero con ingredientes y toques y ensambles de acá, pues de aquí a Colombia, las bebidas también son geniales, invitadísimos todos y es un espacio abierto para toda la familia, para grandes y chicos, para las mascotas, entonces de una, por acá. Viajando a la Carta La zona de Santa Elena comprende una gran riqueza natural que fue declarada Reserva Forestal Protectora en 1970, por lo que hoy se han establecido algunos parques naturales y reservas que proponen actividades turísticas sostenibles. Estamos recorriendo el sendero de las flores, especialmente las orquídeas y las bromelias, donde se encuentran maravillas como esta, flores hermosas que vemos por todos lados en el sendero y en todo el Parque Arby. Esto ha sido una experiencia muy reconfortante porque este sendero te transmite como una tranquilidad, como una paz, y esto es algo bonito de mostrar por el trabajo que se está haciendo en la conservación, por la crianza, por así decirlo, de especies endémicas para asegurar en un futuro la vida del bosque, que en caso de que pase algo tenemos especies endémicas y especies nativas que se están criando, por si algo llega a pasar, poderlas recrear y garantizar la subsistencia del bosque y todas las especies que viven en él. Van a encontrar diferentes construcciones que están inspiradas en las silletas, como ya vamos a ir a conocer. Esta silleta es un punto de lectura, es un punto donde la gente puede venir, pues además de disfrutar y tomarse la foto con este bello paisaje, en la parte de abajo está toda la infraestructura de la biblioteca, entonces las personas pueden sentarse a leer o incluso hacer un picnic literario, les prestamos unos libros para que las personas se dirijan hacia diferentes partes del parque a leer. Una delicia para alguien que quiera un plan calmado, relajado, prestar su libro y sentarse en uno de estos sitios naturalmente dispuestos, en medio de la naturaleza y que valga la redundancia leerse un buen libro y descansar. Así es, césped donde las personas pueden venir a hacer el picnic, pueden venir a elevar la cometa, desarrollamos diferentes actividades o digamos los contenidos, por ejemplo la búsqueda del tesoro siempre sale desde el lomo de la aguaca, una actividad muy bonita al interior del bosque, donde vamos con nuestros amigos, las familias a buscar un tesoro. Puntualmente tenemos una panorámica detrás que es del embalse de piedras blancas. Su función es brindar agua, sirve para el acueducto de ciertas zonas de Medellín. También las personas pueden encontrar acá, venir y relajarse, hay una zona spa, pero también hay una zona donde podemos hacer, digamos, recreación acuática y tenemos botes para que las personas puedan venir y disfrutar un rato, un paseíto en bote, en la represa. También tenemos un área, el área del camping, donde las personas también pueden venir y si no está la opción del hotel, las habitaciones del hotel pueden tener esta opción de la zona del camping. Entonces los invitamos a todos a que vengan, conozcan y aprendan un poco, porque para eso estamos acá. Viajando a la carta